La gallina y el león Dos se conocieron en el sol Y con trozos besaron con sus ojos Y en un descuido de COVID Ambos se volvieron muy locos La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se escaparon, no soportaron Lo por lo de sus amigos No es que ellos se aman tanto Perdieron todos los sentidos Cuando se dieron cuenta Que no podían vivir ese gran temor Se cortaron Las vendas nuestros dos se fueron Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol Se fueron a la ciga del sol Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol Se fueron a la ciga del sol La gallina y el león Se fueron a la ciga del sol